Y aquí está nuestro famoso plato bandera, su rica sopa seca con carapulca, de cañete por el mundo entero, a disfrutarla. Cañete, tierra de mis amores, Caitro te canta. Al kilómetro 142 al sur de la región Lima, con un clima agradable nos daba la bienvenida el majestuoso castillo Unánue, ubicado en la provincia de Cañete, cuna y capital del arte negro nacional. Este castillo fue construido por José Unánue, hijo de Hipólito Unánue, en el distrito de San Vicente de Cañete. La edificación empezó en el año 1843 y se terminó de construir en el año 1900. Le tomó 60 años para que hiciera realidad el sueño de tener la residencia más suntuosa de la costa peruana, en la memoria de su padre. La cual le costó unos mil pesos de oro, lo que hoy en día sería igual a un millón de dólares. Se afirma que este imponente castillo es el único de su género en América del Sur. Siempre fue una mansión deslumbrante y que por eso Alexander von Humboldt, Antonio Raimondi, Jorge Basadre, la preferían por su hospitalidad. Hoy en día es visitado por miles de turistas que pueden ver una edificación al estilo morisco. Cañete es uno de los territorios que ha dado continuidad a la tradición afro-peruana en la gastronomía nacional. Por ello no podíamos dejar de degustar el arte culinario de Doña Iris Lozano, reina y embajadora en la comida cañetana. Pero antes, ¿quiere usted conocer cómo se prepara este delicioso manjar? Aquí nos explica la preparación de la sopa seca. Esta es la cebolla, esta es la famosa albahaca con perejil, que la tenemos acá con su apio. Este es para que tenga ese color extraordinario que tiene nuestra sopa seca. De acá este tiene achote, tiene ají virasol y tiene ají colorado. Donar tu cebolla, bueno, mayormente lo hacen en aceite, yo muy poco con el aceite, ¿no? Ese aceite vas echando tu cebolla, ¿no? Donas tu cebolla. Ah, y mira, acá tienes una rica carapulca, que siempre tiene que ir acompañada ella de esta rica carapulca. Que nunca te falte esto, yo creo que esto es muy importante. La manzana. Esta es una manzana rallada con su membrillo. ¿Algún tipo de manzana en especial o cualquier tipo? Yo creo que este cañete tiene mucha variedad de manzana, ¿ves? Y sobre todo esta es la parte más importante cuando tú le pones el vinito. ¿Por qué? ¿Por qué es la parte más importante? No, no, no. Ahí no lo hemos probado, no te va a cambiar el sabor. Ahí es donde ella va a tomar el color, tu pollo. Ah, el color. Tu pollo no puede estar blanco, tu pollo tiene que salir un color entre naranja y verdecito, algo así. Y tenga el sabor, el pollo de la sopa seca. Y la sopa seca, el fideo, tiene que tener el sabor del pollo. Este exquisito plato bandera lleva secretitos culinarios que pasa de generación en generación. Pero es la señora Iris que desde muy joven hace prevalecer esta sazón. Ella lleva años en el trabajo arduo de hacer prevalecer viva esta tradición, con amor, pasión y dedicación a la cocina. Virtudes dignas de imitar. La gente que quería casarse decía, este, la sopa seca de la novia o el novio escogía, no se ponían de acuerdo, quién hacía la familia del novio o la familia de la novia, quién hacía la sopa seca y quién hacía la carapulca, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el arte de ponerle chicharrón o de ponerle una cosa más? Que decía, uy, la familia del novio se pasó, había una carapulca que tenía un chicharrón encima, porque normalmente echamos en cuadritos nuestro chancho, ¿viste? Así le echamos, mira, ¿ve? Y mancha pecho va a ser, toda la vida va a ser mancha pecho, porque todas las que te comes, al momento de comer, te manchas el pecho. No es que sea un plato denominado el mancha pecho, ¿no? Sino que es la tradición, la forma de comerla, la forma, ¿cómo te la sirve? Que cañete, no se pueden olvidar ustedes que cañete es el valle de los camarones. Y acá tenemos la tradicional, ¿no? Nuestro plato bandera, esta es una sopa seca con su carapulca. Carapulca cañetana para el mundo. Y siempre acompañado con su rico vino cañetano. Para ustedes, a disfrutar, esta rica sopa seca. La artesanía también es uno de los platos fuertes en la provincia de Cañete, cuna y capital del arte negro nacional, lugar donde el sabor a cajón se siente en cada rincón. Miguel Morales es uno de los hijos predilectos que lleva el legado de su familia, con el objetivo de impulsar todos los instrumentos afroperuanos, entre ellos el cajón peruano. Es un hobby, él empezó todo esto, él sigue haciendo sus trabajos, yo simplemente lo estoy ayudando en el tema, yo soy abogado, pero este es mi hobby, y estoy impulsando porque no quiero que se pierda eso, el legado. Cañete es la cuna y capital, y eso hay que darle a conocer al mundo. Miguel, como buen cañetano que es, lleva el ritmo del cajón en sus manos, nos dice que es muy fácil tocarla y nos enseña el truco. Yo aprendí mencionando pollito con papa nada más. Sí, claro, pollito con papa, miren. De esta manera nos despedíamos de un distrito lleno de historia, talento y pasión. Un lugar donde la hospitalidad y alegría envuelve a cada turista, invitando así a regresar una y otra vez, con el pretexto perfecto, ritmo, sabor, sazón y color.